aquí son todos mis esqueletos sueltos e incompletos creo que son 30 y pico 35 creo y sigo comprándolo y un custom que mi compañero ha hecho un Bad Pound Skeletor Punisher figura distinta de Punisher línea distinta como siempre casi siempre una abierta y una cerrada aquí tenemos los Origins figuras muy buenas hola personas yo soy Fal9000 y esto es Gin Tonic en el cine o mejor dicho WhatsApp guys como diría nuestro invitado de hoy Fabricio de Denda Channel un italiano afincado en Chicago que hoy en nuestra sección Friends Collections nos va a enseñar su colección espectacular basada en Motu Master del Universo mayormente pero tiene cosas de Punisher tiene un montón de juguetes vintage juguetes actuales así que vamos a disfrutar de esta colección nos vamos a Chicago Irinox dentro vídeo Friends Collections hola saludos este es un vídeo para mis amigos de Gin Tonic el cinema es un quick recorrido en mi colección como me preguntaron por un vídeo un poco rápido porque la colección están hay muchas piezas interesantes se puede tardar horas hablando de todo lo que hay por ahí entonces vamos vamos por recorrido rápido esto el nombre de mi canal es el Tenda Channel soy desde Chicago Illinois y Estados Unidos espero que les va a gustar si tiene alguna pregunta puede contactarme en mi canal o en Instagram el Tenda 2 cuido número y voy a contestarles sin problema ok vamos bueno antes de todo hay que dir esto esto puede ser que va a cambiar un rato porque estoy pensando de vender mis fancos porque necesito espacio y también un poco de plata bueno de toda forma que tenemos figuras de vinyl Dorps fanco aquí tenemos un poco de mixto son figuras españolas de horror en pvc no me entera un poco de todo skeleton warrior dos vehículos una caja y un poco de merchandise varios de skeleton warrior que es una línea que me encanta dos un fanco gigante y una escultura de Cthulhu que es un personal del horror de Lovecraft aquí vamos rápido rapiditos porque no hay muchos de fancos de moto como está explicando antes puede ser que se van vendiendo ahora pronto otro fanco y por supuesto fanco soda que son como fanco más pulgada más pequeña como estos vale saliendo siempre el que más tenemos como siempre un poco de todo vale por supuesto y vamos de un problema porque está una vetrina de plástica de perdón de vidrio de Ikea pero espero que se puede ver aquí tenemos un poco de colección mixta de Skeletor un poco de todo hay toda la versión disponible y algunos esto francés por ejemplo a la derecha y otro otro para atrás un poco de Ordak con sus variantes por supuesto y mantena con variante y otro personaje con variante y gritolo con variante todo más moto vintage otra vez si hay dobles y porque son variantes por supuesto los dos vehículos europeos con otro personaje vintage por atrás y lo siento por es un poco difícil abrir todo enseñárselo la luz me refleja un poco aquí son todos mis esqueletos suelto e incompleto creo que son 30 y pico 35 creo y sigo comprando no tengo un esqueleto español todavía pero tengo francés de aquí tenemos todo sigo sistemando arreglando todo como galaxy warrior y otro bootlegs y un par de monstruos de imperial por supuesto aquí otra vez estoy arreglando un poquito nada especial aquí toda otra figura otras figuras vintage en master universe por supuesto con variante de países y el color y lo que sigue aquí también tenemos un poco de de figura más por ejemplo aquí tenemos un elemento original primero aquí salimos un poco de todo como siempre hay distintos porque son países diferentes y variante como explicando antes aquí otro masters vintage y lo que sigue por supuesto master vintage aquí arriba un poco de vehículos de origins que se dice display se queda muy bien la venda sabana creo que se llama sabana estas por atrás son original la ochentera aquí tenemos un poco de todo un poco de minis y en la vetrina tenemos un poco de todo material promocional lo mega constructs por ejemplo no puedo abrirlo porque la puerta no me está cargada no tengo miedo de abrirla aquí tengo loyal subject que puede ser que se van también pronto claro por supuesto en todas formas voy a quedar con lo que son de esqueletos por supuesto un poco de material promocional decoración de navidad y otras piezas aquí tenemos los minis que han salido en la tienda todo un dólar lego chinos y por supuesto y más de más hoy aquí tenemos un set de armas italiano hecho por italia por supuesto la cara está un poco cargadita desafortunadamente el correo me la cargó y un poco de reaction de todo todo el carácter de casi todos los personajes que me gustan y si no lo encuentro barato por supuesto hay más por atrás un escalero gigante que está por atrás que es un poco difícil de verlo o tuviese de masters un poco de clásicos buenos estos super 7 ultimate que son como como se fueran clásicos con pro con todos los accesorios más una reediciones vale aquí un poco de todo un classic en paquete de esqueletos vehículos más vehículos por supuesto aquí tenemos todos los vehículos originales ochentero y un poco de la célula de la película y un consejo un dibujo los postres que se ven por atrás son postres que están en periódicos de master americano la espada española esta española los dinosaurios y otros vehículos el castillo de grayskull con un poco de figura de origin revelation porque no no había espacio aquí tenemos una poca de un santuario de esqueletos un poco de todo y un castón que mi compañero ha hecho un bat para un caletro punisher muy chulo aquí un poco de todo otra vez bootlegs y vehículos y por aquí otra vez un poco de todo también hay que decir que estoy intentando de cambiar un poco mi colección a ver se vende un poco pero para adquirir pieza más vintage lo que pasa que los peces han vuelto locos por supuesto más francos por aquí y un poco de origins también claro es una línea muy bonita pero hay que a veces que deben sacarla y conseguir plata por comprar otra cosa que te gusta más por supuesto y aquí son todos clásicos lo que tengo más o menos todos son casi todos y aquí en una línea que me encanta mucho lo que pasa que cuando empecé a coleccionar la que ya el precio se ha salido se ha vuelto al cielo aquí tenemos los origins figura muy buenas que me gustan mucho una línea muy muy bonita lo tengo casi todo me hace falta alguno de los exclusivos por supuesto de la convención porque están demasiado caro el castillo con el set de armas que han salido por power con que se queda muy bien se ha caído o se ha caído en una figura se cae todo desafortunadamente por la noche lo siento alguna figura extra que tengo es porque me gustan tener la extra y aquí tenemos el castillo gresco con poco de figuras display el fright zone con point red sí claro pues tendría que estar pues crees con por no tengo espacios es lo que no se hace que hacemos lo que podemos y aquí el 2000 x un poco de figura completa y incompleta y en el paquete y un poco de accesorio también aquí tenemos una aventura de imán muy poca porque no tengo mucha y todos lo que tengo de revelación casi todo revelación que bueno me está llegando un poco más una línea que me encanta más más de la del dibujo animado honestamente por ejemplo por beastman si va saliendo un visto de nuevo puede ser que lo de la película lo viendo y me quedo con juego normal he hecho el mismo contigo también a ver cómo es esa versión claro son figuras buenas bonitas pero claro no compré todas porque no me interesan aquí tenemos por terminar el rincón un castillo que me regaló mi primo desde españa un juego de mesa el snake mountain hecho en italia siempre de mi primo bueno son cargaditos pero bueno tiene recuerdos y aquí tenemos armas que tengo ponerla regalar un poquito en conjunto de arma italiana inglés y francesa ok vamos a ver el último ring la última sesión de la colección en un segundo aunque aquí tenemos un poco de coche a la derecha de marvel y de master universe hasta abajo un poco de todo de maestro de lightning o twills y otras compañías también aquí un visto de marvel y de pánico son un gran fan de pánico tengo todos los cómics y otras publicaciones y las películas por supuesto son todos francos y tiene alguna figura también de toy biz de marvel que me gusta una línea muy interesante estos son películas y todo lo que viene me gusta poner cómics por atrás como display es a la furgoneta de toy biz de el pánico original tengo la caja también trabajo tenemos más franco alguna una escultura en porcelana aquí un visto un poco de todo de figura de marvel de toy biz un poco de todo venda bols marvel universe algunas figuras españolas originales de creación de yolanda si no me equivoco hay tres distintas españolas una son dos son malas modernas y una la más aquí en el medio están es noventera que lo pvc también americanas por supuesto aquí tenemos otra escultura otra figura normalmente tengo una abierta y una suelta se puede y si no vale mucho dinero saliendo arriba con una figura marvel que me gustan legends no mucha tenía más la vendida porque voy voy quedándome con la que me gusta más por supuesto una figura japonesa que desafortunadamente un poco difícil enseñársela pero está muy chula de pulgada fíjate como como un big jim un poco más grande una serán como yo que sé 12 12 12 inches entonces no sé en inglés en español cuánto es de toda forma aquí tenemos otra figura de marvel mixta y alguna de toy biz por supuesto saliendo arriba coches alguna figura de capitán américa aquí un montón de distinto iron man y de todas líneas figura distinta de pan y ser línea distinta como siempre casi siempre una abierta y una cerrada hasta que puedo por supuesto una figura de grande también de toy biz de pulgada grande una figura de marvel signature suelta y en caja un poco de coches un poco de merchandise lego chino el pan y ser una figura también con otro ejemplo de figura en pan y ser mal versele suelta y encaja por ahí tenemos un poco de todo mixto algunas culturas algunos fanco algunos minimates y alguna figura otra vez suelta los shapeshifter que tiene una característica un poco particular y nada está en una figura también que la tengo que conseguirla en caja por ejemplo la encontré suelta simplemente por abajo una figura melloway de punisher y otra cosita más aquí tenemos el mexto de por supuesto de asbro de punisher war machine con la luz electrónica figura en carga de serie distinta de punisher también hasta arriba y nada vamos por un momentito abajo abajo aquí pero lo siento no hay mucha luz tenemos figura de un poco de marvel pero sobre todo en figura de horror de fanco de y de neka perdona distinta y un poco de todo de live eraser la cosa de zinc y volver en toda línea de volver y una de mi línea preferida papel master de papel master tengo la figura de neka y esta figura de full moon toys me hace falta solo blade solamente blade otra figura de neka america werewolf y london y otra cositas de papel master y de armio darkness ok ahora vamos a pasar por otra sesión de la colección buenos chicos estamos la sesión final de la colección aquí tenemos a la derecha los skeleton warriors todo en blister que tengo esta colección completa y una línea que me encanta me gustaría conseguirlo suelto y disponerlo de sueltos display a encontrar una vez la colección completa por una tontería pero como siempre cuando no tiene dinero en contra lo que te necesita la poca figura de super 7 que tengo creo que tengo una o dos en la vetrina una línea que no empezó muy bien pero al final ha salido con figuras muy bonitas por ejemplo como esta de greyskull eldor y hero y dos la única cosa vinta una de poca planeta que tengo de blister evelyn y las armas y por terminar dos póster del master de universe y ya está espero que les haya gustado desafortunadamente recorrido a ser un poco rápido porque hay muchas cosas que ver y nos vemos pronto un saludo a los amigos de gintónica el cinema y a todos sus suscriptores de nuestro canal y de mi canal y cuando quieres puedes salir a dar un saludo a el tema channel y hasta pronto chao muchas gracias fabricio gracias por esa pedazo de colección que tienes y habernos la ha mostrado aquí en el canal en gintónica en el cine suscribió a su canal el tienda channel y suscribiros al nuestro para ver más colecciones de amigos como esta tendrá bastante más así que dejarnos un comentario darnos un like y suscribiros suscribiros para estar muy pendientes de todos estos vídeos que vienen a continuación así que sin más me despido un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo gintónica en el cine